Bueno, hola amigos, amigas de ETHER. Bueno, primero, gracias por abrirnos la puerta Cheque en Blanco. La verdad que ETHER siempre está en nuestro corazón, además porque cuando era la fiesta de ETHER, para los premios ETHER siempre Cheque y los participantes de Cheque en Blanco fuimos premiados o fuimos tarnados. Además acá está Eduardo Ariberti, para nosotros también, y personalmente para mí, una referencia del periodismo, del periodismo gráfico y también del radial y la escuela ETHER, digamos, un semillero extraordinario de periodistas, de productores, de gente que trabaja en radio. Bueno, muchísimas gracias, sigan trabajando, son muy importantes ustedes, lo que hacen. Y bueno, y aquí. Gracias.